Mundo Auro y Negro Mundo Auro y Negro Mundo Auro y Negro y a las tres semanas de estar entrenando mi padre me lleva a una competencia en rubio en el estadio Víctor Maldonado y pues gano la primera competencia esto dio como resultado que me motivara muchísimo más para ese momento Germán Beltrán tenía organizando el Grand Prix de las Estrellas participo en la tercera válida con 120 niñas en la categoría pre infantil obtuve el tercer lugar y así empecé a participar y a mostrarme hasta que en la quinta válida del evento logro ganar la carrera y eso me impulsó a ser una de las mejores del estado Ya has competido en varios eventos en el país y también has tenido la oportunidad de estar en el extranjero Mi experiencia en el extranjero fabulosa de verdad contenta de haber vestido en un momento ya los colores del país de representar a mi país de haber logrado obtener un triunfo a nivel internacional como lo fue en la carrera Martinica una carrera de montaña bastante fuerte No has tenido casi limitantes haces cross country, haces pista, corta, larga haces eventos en calle, media maratón ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el más difícil también? He sido campeona nacional en pista pero es la que más me ha costado la distancia que más me gusta en realidad son los 21 kilómetros donde tuve la oportunidad también de clasificar un mundial y también quiero participar en eventos de montaña me está empezando a gustar y llamar la atención los eventos de montaña Mi Lady fue una niña promesa después fue una gran realidad siempre la acompañaban a todas partes un día tuve que viajar sola ¿La primera vez cómo fue? La primera vez que salí del país sola pues la verdad fue bastante difícil tener la responsabilidad de asumir una competencia donde mi padre no me esperaba en una esquina donde no tenía el apoyo de él pero es un reto toda mi vida, mi trayectoria deportiva ha sido un reto y la he asumido como tal Además del deporte también estudiaste eres licenciada y eso es un ejemplo también para los muchachos que saben que tú eres un atleta Quería prepararme como profesional seguir participando en los eventos se me hizo bastante difícil bajar un poco el rendimiento deportivo pero también necesito de una carrera académica como formación, como persona y necesitaba hacerlo se me hizo más difícil llegar a una carrera con mala preparación y de repente me gana una, me gana otra fue difícil asumir y aceptar todas esas cosas que se llevan pero ahora puedo decir que estoy contenta porque tengo una carrera profesional Su padre en algún momento nos decía que él sabía que iban a llegar lejos pero no tan rápido y por pensar así en una ocasión clasificaste a un mundial y no pudiste viajar Eso fue en el año 2006 quedo campeona nacional de cross country y las mujeres en la categoría libre logran conseguir el cupo para viajar al mundial pero les faltaba una corredora para ese momento ellos hicieron un chequeo en Caracas también tuve que ir sola por cuestiones de dinero mi padre no me pudo acompañar asumí el reto de participar en este chequeo y ganarme el puesto la verdad para mí eso fue sorprendente donde estaban las mejores del país categoría élite y yo era juvenil y ganarme el puesto pero luego tengo la mala noticia de que por no tener el pasaporte a la mano pues no puedo participar en el mundial y me quedé por fuera y así fue como Rosa Rodríguez asumió el puesto que yo me había ganado Y Lady Jaime es una atleta chilense que sigue trabajando con su padre y también forman a las nuevas generaciones Sí, mi padre aquí en Capacho tiene una escuela de atletismo que mi padre desde que 12 años tenemos haciendo ese trabajo conseguimos que una de nuestras niñas fuera campeona nacional en el cross country de este año Mi Lady trabaja en el Táchira vive en el Táchira pero en las carreras representa el estado huárico ¿Por qué? En mi momento, en el 2004 no tuve la... no se dieron las cosas con ese estado y pues tuve una mente abierta en ese momento decidí cambiar de estado y huárico fue el que me abrió las puertas y desde el 2004 represento ese estado a nivel nacional ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta como atleta? Mi meta como atleta es participar pero ganar quiero ganar la mayor cantidad de eventos que hay en el país y salir a representar a mi país nuevamente ya lo he hecho en varias oportunidades y me ha ido bastante bien y creo que puedo seguir ganándome ese puesto de ser selección nacional y nada creo que tengo que darle el agradecimiento a mi casa de estudio a la Universidad de los Andes al estado huárico a mi estado patrocinante y estoy en busca de trabajo en busca de trabajo y en busca de realizarme porque necesito dinero para mi preparación deportiva siempre en busca de más para ir mejorando son muchas las cosas que se necesitan para llegar a ese momento de ser la mejor Quiere ser la mejor Milady Jaimes nuestra invitada en este segmento de Mundo Auri Negro momento de hacer una pausa y ya venimos con más por aquí por el canal de los especialistas Meridiano Televisión Meridiano Televisión Gracias. 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 Gracias.